Mercado Negro, programa de radio de Ibero 90.9, con lo más destacado de la escena musical independiente, mexicana e hispanoamericana que se transmite todos los martes a las 10 de la noche, trae para nosotros en su novena colaboración a tres bandas femeninas que comparten una misma característica. Un estilo pop, ligero e inocente, pero sumamente atractivo. Vamos a conocerla. El top 3 de este mes va dedicado a esos inocentes proyectos que en Mercado Negro bautizamos como Chiclosos. Número 3. Olga. Olga es una banda con un estilo ala entre ríos, pero en una versión electrónica sofisticada, más cercana a Grimes. Olga son Florencia Zabadivker y el ex guitarrista de la banda argentina de Shoegaze Giradioses, Roger De La Haya. Hace poco lanzaron su video Avalancha de Sonrisas, canción de sonido muy infantil que formará parte de su próximo material Gracias Tonales. Si les gustó, chequen su Facebook en www.facebook.com.olgamusic. Olga Music. Número 2. Selma Oxor. La música de Selma Oxor se presenta sutil, con pinceladas del estilo hipnótico y sombrío de Danny Shivers. Selma fue la contraparte femenina de Bambam por un tiempo, y de ahí el parecido con su estilo sónico espacial. Solo que Selma Oxor toca con un pitch acelerado, y agrega elementos más envolventes y oscuros que los rectomontanos. Número 1. Linda Mirada. Linda Mirada es una artista que seguramente a todos los fans, aunque sean de Closet, de Mercano y Alaska, les va a interesar. Linda Mirada es el seudónimo que la madrileña Ana Naranjo utiliza para hacer su música. Con mi tiempo y el progreso es el nombre del disco que estrenó este año y la continuación de su debut del 2010, China es otra cultura. Ana Naranjo cuenta con todas las herramientas musicales y físicas. Ella es una artista sumamente atractiva para convertirse en una diva del pop en español. No le pierdan la pista a la música de estas chicas, y mientras que ustedes entran a sus páginas de internet para conocer un poco más acerca de ellas, vamos a ver la entrevista con Los Impresionistas, un grupo formado con dos integrantes de URSS Bajo el Árbol. Vamos a conocernos. Los Impresionistas nos formamos en el 2009, precisamente fue aquí donde se inició este sueño de la banda, y pues ya llegamos y Richard escuchó el proyecto y le gustó bastante. De ahí a dos años y medio fue cuando buscamos como hacer ya un disco, porque ya teníamos la idea de grabarlo, pero fue un proceso de, ¿no? Como dice, o sea, la guitarra acústica y luego meterle lo eléctrico y más la batería electrónica, fue como lo que fue pidiendo en el paso del tiempo la música. Y hasta que hace poco se acaba de integrar Sergio en la banda, pues ya fue como para buscar un poco más de sonidos. Obviamente ya va a haber más guitarras, va a haber ya bajo, que eso pues la banda que nos conoce sabe que no tenemos bajo. Entonces ahora ya va a ser como, ahora renovar un poco a los impresionistas, así. Sí, de hecho sí tenemos una definición del rock que hacemos, le pusimos nuestro rock melancólico experimental, ¿no? Porque nos basamos mucho en melodías y aparte las notas son las que se usan para hacer notas tristes, ¿no? Y es como, de ahí como que jalamos esa onda. Yo creo que por esa razón, pues nos escogió Mercado Negro, ¿no? Yo creo que tienen fe en el proyecto y pues estamos bien agradecidos en ello y ojalá y después nos vemos en lugares y se haga realidad. Por último, Mercado Negro trae para nosotros la recomendación del video estelar de la semana, que es la magia de la cantautora argentina Violeta Castillo. La magia pertenece al EP Horizonte. Si ustedes quieren conocer un poco más acerca de Mercado Negro y sus recomendaciones, entren a su blog a través de www.ibero99.fm. Ahora sí, vamos a ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto hay de realidad? ¿Cuánto hay de ficción? Yo creo que no hay nada mejor Nadie nos ha explicado la mañana Nadie nos ha explicado la mañana En un libro lo encontré Un hombre Tanto tiempo lo busqué Y mira dónde En un libro lo encontré Un hombre Tanto tiempo lo busqué Y mira dónde Tanto tiempo lo busqué ¡Tanto tiempo lo busqué! Gracias.